Aunque usted no lo crea, estar gordo lo enferma. Mucha gente cree que 1 o 2 kilos de más que el organismo cargue no tiene ninguna consecuencia sobre nuestra salud y está gravemente equivocado. Los médicos no le dicen a las personas que bajen de peso simplemente por deporte. Hay una consecuencia, hay un daño, un organismo que no puede cargar con el peso que usted está acumulando. De manera que en el video real, ¿cuál es la consecuencia de que usted esté con sobrepeso o esté con una gordura arriba de lo normal? ¿Y cómo puede hacer para que este problema de salud no le haga daño? Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo al canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com y quédese hasta el final del video en revetips y videos relacionados con este tema. Mucha gente no quiere pensar que estar con sobrepeso tiene consecuencias. Nuestro organismo está diseñado para cargar una masa muscular adecuada, una grasa y una, digamos así, masa que no tiene mucha utilidad diaria para poder usarla en momentos de necesidad. Pero cuando usted está con un sobrepeso que carga durante mucho tiempo, una panza alrededor de estómago o una gordura que no controla, el cuerpo poco a poco se va degenerando. Hay consecuencias muy graves de tener sobrepeso, como por ejemplo, el daño de las articulaciones por el peso que uno carga, el daño de la sangre que a la larga genera una resistencia a la insulina, enfermedades que muchas veces van apareciendo, como daño de los riñones, diabetes, presión arterial y un sinnúmero de problemas de salud. De modo que no crea que tener sobrepeso no tiene ninguna consecuencia, que usted puede seguir viviendo la vida como si el peso no le afectara, porque en realidad no es así. De manera que en el video iba a hablar, ¿cuáles son las consecuencias más importantes de estar con sobrepeso? ¿Gordo o gordita? ¿Y cómo poder hacer para revertir este problema de salud? Número 1. Usted va a dañar sus articulaciones. Mucha gente se olvida que cargar un sobrepeso significa que va a tener una consecuencia sobre las articulaciones y los huesos. Nos olvidamos que nuestro organismo está sujetado por una estructura ósea que tiene que tener una cierta, digamos así, tolerancia para el peso que la persona carga. Ahora, cuando uno está gordito o gordita, el cuerpo tiene un límite para poder cargar la grasa corporal. Si los huesos y articulaciones son débiles, va a ser el límite mucho menor que una persona que tiene huesos y articulaciones más fuertes. Pero de cualquier forma va a llegar un momento en el que se van a desgastar. Mucha gente que tiene sobrepeso sufre de dolor de rodillas. Es justamente el lugar donde hay mayor presión de todo el cuerpo cargado por el organismo y que obviamente las articulaciones no llegan a tolerar. De modo que si usted tiene un sobrepeso y un dolor articular, le sugiero que una de las primeras cosas que haga, sobre todo con el dolor de rodillas, es bajar de peso. Si necesita un suplemento de calidad que pueda acelerar su metabolismo para hacer con que usted pierda peso de manera rápida y efectiva, busque el HCA Garcinia, el Figurizer y el Appleizer de Finan en drlandíbar.com. La Garcinia va a hacer con que usted le quite el apetito y el organismo no le pida más comer. El Figurizer va a acelerar el metabolismo para que usted queme más rápido las calorías que tiene acumuladas. Y el Appleizer asegurará que su tiroides pueda activar su ciclo metabólico. Número 2. Se le va a subir la presión. Una de las consecuencias más graves de tener sobrepeso, de cargar kilos de más, no importa que usted no esté, digamos, gordo o gorda, pero ya tiene kilos que no debería tener, es que el corazón va a tener que subir la presión arterial para poder bombear la sangre a toda esa masa nueva que usted ha creado. Usted creía que tal vez la grasa no necesitaba de circulación, pero déjeme decirle que sí. Y a medida que usted sube más de peso, más esfuerzo, va a tener que hacer el corazón para poder llegar a todo ese tejido. Ahora, si usted mórbidamente no presta atención, sigue subiendo de peso y eso se mantiene durante años, se le va a subir la presión. Con eso su corazón va a hacer un mayor esfuerzo, va a tener que crecer porque la masa muscular del corazón va a tener que ser más robusta para bombear sangre a todo el organismo. Y a la larga usted va a tener una falla o una enfermedad del corazón. Tenga cuidado con el sobrepeso. El corazón, obviamente, hace un esfuerzo demasiado grande para poder suplir de sangre toda aquella masa que usted ha creado. Y si usted no baja de peso, el corazón no le va a aguantar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mantener el corazón saludable para que ese metabolismo se asegure de que la presión arterial y la circulación sea buena en todo tiempo, busque el On Cardio, el HeartX Cell y el Vein Flow de Fineland en DrLandivar.com. Número 3. Usted va a llenar sus órganos de grasa. Mucha gente se sorprende cuando va al médico y el médico le dice que tiene hígado graso, que los riñones no pueden filtrar, o que el estómago y la panza están muy inflamadas. Bueno, no se sorprenda, porque si usted está con sobrepeso, así sea un kilo de más, ese kilo va a significar de que en otros lugares del cuerpo se está acumulando grasa donde no debería. El primer lugar donde se va a acumular es el hígado. El hígado se va a llenar de grasa porque supuestamente es el órgano que va a tener que generar azúcar o grasa y colesterol en momentos de necesidad. Es el primer lugar donde se va a llenar de sustancias no deseadas. Después usted va a tener la panza, el estómago y por último los riñones que comienzan a dañarse a medida que ese sobrepeso se vuelve sin control. Tenga mucho cuidado con el sobrepeso. Es una consecuencia grave del cuerpo tener que almacenar grasa en órganos que necesitan funcionar. Si usted no activa ese metabolismo para que lo pueda quemar, sus órganos se van a llenar de sustancias no deseadas. Si necesita un suplemento de calidad que pueda hacer una limpieza de hígado o de riñones y al mismo tiempo acelerar el metabolismo para que pueda perder la grasa de manera natural, busque el Metathyroid, el Thistole Essence y el Uri Essence de Fineland en drlandivar.com. Número 4. El sobrepeso lo va a llevar a una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es básicamente lo que su nombre indica. Es una resistencia a la hormona que hace con que se metabolice la grasa y el azúcar en el organismo. A medida que la persona va subiendo de peso, el cuerpo llega a un punto en que ya no puede convertir lo que usted ha comido en grasa para seguir almacenándolo. Y de esa forma comienza a acumularse el azúcar y comienzan a acumularse las sustancias como el colesterol, los triglicéridos y la glucosa, que después deberían haberse transformado en grasa. Comienza a existir una resistencia a la insulina. La persona con el sobrepeso comienza a generar una prediabetes y con eso después una diabetes y todo después se va por la borda. El cuerpo ya no responde, ya no puede quemar grasa ni azúcar y a la larga lo que usted está creando es un problema metabólico que no tiene solución, algo que verdaderamente debe solucionarse ahora con el sobrepeso, así sea de 1 o 2 kilos que usted pueda tener. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a que se consuma de mejor manera el azúcar y que su metabolismo se asegure que esa resistencia a la insulina nunca le venga a llegar, busque el DIA-AID, el Neuromatrix y el Appleizer de finelandendoctorlandivar.com Y no se olvide de dar al canal de este video compartiéndolo con su misión a los que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite doctorlandivar.com Y aquí mismo les sugiero a estos otros videos con el tema encontraré información valiosa que puede ver la enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.